Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos siempre con el apoyo de Saipa Business School, con fama y el círculo de conocimientos de coordinadoras. Te voy a presentar a nuestra siguiente invitada, nuestra siguiente emprendedora que se llama Juliana Zapata, directora técnica de Esfera Viva. Esfera Viva es una empresa fundada en la ciudad de Medellín, dedicada a la creación de comunidades y territorios sostenibles. Desarrollan estrategias y acciones para la adaptación a los retos del cambio climático y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible a través de la educación y la cultura. Qué interesante eso, ¿cierto? Así que te voy a mostrar, te voy a dar a conocer a Juliana Zapata. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, eso me alegra, Juliana, qué bueno. Juliana, vamos a compartir un poco más sobre la experiencia que has tenido a través de Esfera Viva, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo llevan ya con la empresa? Con la empresa llevamos cuatro años. Cuatro años, qué bien. Ya estamos llegando a los cinco y con seguridad vamos a seguir pasando esa barrera que tienen los emprendedores de cinco años. Juliana, tú hablas en tu proceso como emprendedora y que tienes un equipo de trabajo, me decías tres socias, son en esos momentos, que es importante que cuando hay un equipo, cada individuo del equipo se enfoque en lo que realmente sabe hacer. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes y qué fue lo que pasó, qué fue lo que aprendieron ustedes y cómo llegaron a este aprendizaje? Bueno, lo que ha pasado es que cuando uno tiene un emprendimiento, a uno también le toca hacer de todo y uno quiere hacer de todo porque es su pasión. El problema es que si todas nos metíamos en el mismo punto y a solucionar los mismos problemas, perdíamos mucho tiempo. Entonces, también descubrimos cada una cuál era su habilidad. Incluso las personas que también han sido parte de nuestro equipo y que seguirán y otras que vendrán en el futuro a ser parte de nuestro equipo, a concentrar en lo que mejor saben hacer porque solo así es que podemos resolver problemas más efectivamente o podemos llevar proyectos a que sean exitosos con el tiempo. Cuando nos enfocamos en lo que realmente sabemos hacer. O sea, prácticamente para no perder tiempo y para... cada uno tiene una habilidad diferente. Así es. Entonces, para dar lo mejor de sí mismo. Si te contaron los aprendizajes que he tenido yo, algún día estaré acá y entonces van a saber qué aprendizaje he tenido yo. Muy bien, Juliana. Y obviamente en esos cuatro años cuando deciden crear esa empresa, deciden emprender, tú mencionas que es importante cuando estamos comenzando a emprender empezar a estructurar nuestro modelo de negocio y empezar a hacer proyecciones financieras. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, al principio nos surgieron afortunadamente proyectos que nos cayeron con nuestras habilidades. Muy acorde a nuestras habilidades, simplemente los hacíamos, los entregábamos, nos llegaba otro, hacíamos, entregábamos, pero en un punto nos dimos cuenta que empezamos a preocuparnos porque no teníamos metas o proyecciones financieras o cuando nos preguntaban cuál es tu modelo de negocio, cómo estás ganando y si es algo estructurado, no lo teníamos. Y era mucho más difícil, nos desgastábamos mucho más en poder conseguir también nuevas cosas porque no teníamos algo estructurado. Entonces, una recomendación para todos los emprendedores, para todos aquellos que estén teniendo una nueva idea, que al principio estructuren muy bien ese plan de negocio. Es complicado y uno lo ve muy lejos, pero al final, cuando es tu pasión, cuando es lo que tú mejor sabes hacer, es simplemente estructurarlo un poquito y eso va evolucionando con el tiempo, pero que ese sea un punto de partida. Sí, sin duda alguna. Y qué importante que lo mencionas. Y lo más interesante es que se le nota, obviamente, fue el aprendizaje en ese momento cuando lo está compartiendo. Y es que todo emprendedor, en serio, todo emprendedor empresario debería tener su modelo de negocio definido. Porque ese modelo de negocio es como la estrategia de la empresa, que va alineado al propósito empresarial que tenemos como empresa. Entonces, si no tenemos eso, no sabemos ni para dónde vamos y además de eso, no sabemos cómo vamos a valorar los objetivos que nos proponemos, sin duda alguna. Aquí te saluda Valeria Zapata diciendo felicitaciones. A Esfera Viva por su gran labor. Allá está súper conectada en estos momentos. Gracias. Juliana, mirando a la cámara que se están indicando allá en estos momentos, cuéntale a la gente cómo puede conocerlos a ustedes y por qué deberían elegir a Esfera Viva para hacer negocios con ustedes. Bueno, nos pueden conocer a través de nuestras redes sociales, Esfera Viva, nuestra nueva línea de negocio Planet Plan. También nos pueden buscar en Instagram. ¿Y por qué deben hacer negocios con nosotros? ¿Por qué nos deben buscar? Porque todas aquellas personas y empresas que quieran hacer un aporte y quieran construir territorios sostenibles pueden acercarse a nosotros y por parte de su responsabilidad social o simplemente por un aporte voluntario, compensación voluntaria a la sostenibilidad, pueden buscarnos y nosotros les ayudamos en ese proceso. Qué bien, muy bien. Ya sabes, si quiere generar desarrollo sostenible, ahí está Esfera Viva. Juliana, y por último, ¿qué pregunta le quieres dejar a nuestra experta de hoy, Erika, en temas de propósito empresarial o desarrollo personal relacionado a nuestra empresa, trabajo en equipo y autoconocimiento? Bueno, una de nuestras líneas de negocio tiene que ver con que las empresas encuentren ese propósito y nosotros les ayudamos a través de las compensaciones voluntarias de huella de carbono o para contribuir a los territorios sostenibles. Sin embargo, nosotros lo hemos hecho desde una parte más de la experiencia. Le quisiera preguntar a Erika, ¿ella qué nos recomienda? ¿Qué tips tiene como en ese paso a paso que una empresa o que nosotros podríamos ayudarle a una empresa para encontrar ese propósito? Como quien dice, compártanos un poquito más de lo que nos dijo ahorita para poder ayudar a nuestro cliente a cómo ayudarle a encontrar su propósito empresarial y lo conectar con la parte ambiental. Exacto. Muy bien, qué interesante pregunta. Gracias Juliana por esa pregunta.